Mientras la industria de licores del Valle denuncia el hallazgo de dos lotes de licor adulterado la tarde anterior, Dani Julián Quintana, jefe del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, informó sobre la incautación de 200.000 botellas de licor en el país. Y logramos incautar hasta ese momento 200.000 unidades de licor adulterado, entre las cuales hay whisky, aguardiente, ron, entre otras. Esto tiene un valor aproximado en el mercado de 10.000 millones de pesos. Según el doctor Quintana, las diligencias continuarán por varios días en Cundinamarca, Bogotá, Santa Marta y Santander. Además, anunció la captura de los hermanos Romero Herrera y un agente de policía en flagrancia. También hay que resaltar la captura de los dos grandes cabasillas, que son hermanos Miguel Ángel Romero Herrera y María Asunción Romero Herrera. El primero tenemos información que es esposo de una juez de conocimiento de Bogotá y la segunda persona, su compañero sentimental, es un policía, un teniente de tránsito de Bogotá. Al momento de la captura, este policía estaba ayudando a escapar a su esposa. Los predios involucrados en el delito, pos investigación, entrarían en proceso de extinción de dominio. Las bodegas que allanamos y que fueron objeto de incautaciones de licor o de contrabando adulterado, van a entrar a acción de extinción de dominio o de comienzo por parte de la Fiscalía. Las escrituras que hemos incautado, también vamos a hacer la investigación por tener un origen ilícito frente a la actividad que estaban desarrollando sus propietarios, en este caso el señor Miguel Ángel y la señora María Asunción Romero. Los aprendidos responderán por los delitos de adulteración, falsificación de marcas, concierto para delinquir y contrabando.